Lo de los intervalos que me habían preguntado era eso, que tú estás usando solo las notas de la escala y en base a eso se construyen los intervalos. Entonces si tus notas son mi, fa sostenido, sol sostenido, toco la primera nota, no toco la segunda y toco la tercera, esto es una tercera en número. Si analizas la calidad, esto es una tercera mayor. ¿Por qué no salió tercera menor? ¿Por qué no puso una tercera aumentada? Porque la escala genera eso. Si voy a la segunda nota, que es fa sostenido, fa sostenido, no toco sol sostenido, toco la. Entonces se forma fa sostenido, la. Es una tercera menor. O sea que las terceras diatónicas son tercera mayor, tercera menor. Y si sigo, tercera menor, tercera mayor, tercera mayor, tercera menor, tercera menor, y llevo al uno. Pero ¿qué pasa con las cuartas, por ejemplo? Si yo hago intervalos de cuartas usando notas de la escala, solo notas de la escala, la primera cuarta va a ser una cuarta justa, ¿no? Va a ser una cuarta aumentada, porque estoy usando mi, fa sostenido, sol sostenido, la. Entonces mi con la es una cuarta justa, ¿verdad? Luego, desde la segunda nota, también se forma una cuarta justa. Desde la tercera nota, también cuarta justa, ¿entienden, no? Quinta, ¿no? En la cuarta ahí también tenemos aquí la única variación que sería una cuarta aumentada, ¿vale? Desde la cuarta nota de la escala tienes una cuarta aumentada. ¿Vieron? Entonces... Simplemente se forman diferentes calidades en los diferentes intervalos, porque estás usando las notas de la escala. Tiras el número que tú quieras de intervalo, terceras, quintas, sextas, y te va a dar diferentes resultados si solo usas las notas de la escala, ¿vale?